Música Hola a todos, soy Luis Chito Pinto, guía certificado de la región de Ñuble y hoy quiero mostrarte un increíble destino, esto es Quillon En nuestro camino hacia Quillon nos encontraremos con la curva del ingeniero Esta cuenta una historia de amor, ya que la hija del dueño se enamoró del ingeniero a cargo de este proyecto y el padre no quiso vender para que se hiciera una ruta directa Quillon es una de las comunas de la nueva región del Ñuble y posee un microclima mediterráneo increíble Bueno y siguiendo el camino después del peaje, nos encontramos con la puerta de entrada al Valle Lidata Quillon es una de las comunas que pertenece a este valle Más conocido como el Valle del Sol, es considerada la capital turística del Valle Lidata Un lugar para conectarse con la naturaleza, el campo, sus tradiciones y disfrutar de su exquisita gastronomía donde destacan los vinos y licores Su nombre deriva de la palabra mapuche Keyun, que significa ayudantura Ya que en épocas pasadas, la zona donde hoy se emplaza el pueblo era una zona de descanso para los viajeros que se desplazaban desde y hacia Concepción Ante el aumento de la población en el sector, se construye la parroquia inmaculada Concepción de Quillon que data del año 1832, destruida tras el terremoto que afectó la zona en el año 2010 La Laguna Bendaño es sin duda el atractivo turístico más visitado de Quillon especialmente en temporada de verano en donde los visitantes llegan diariamente a disfrutar del lugar ideal para el descanso y para la recreación familiar Sus tranquilas aguas hacen que sea apta para el baño y para la práctica de distintos deportes náuticos Además, distintas embarcaciones ofrecen paseos que duran entre 30 y 40 minutos donde se relatan historias y leyendas de la zona Se acerca la hora del almuerzo y no podía dejar de pasar a uno de los restaurantes más típicos de la zona donde comeré un exquisito postilla Creo que mi cara lo dice todo Luego de este contundente plato, nos vamos a visitar un nuevo lugar Uno de los imperdibles de nuestra visita a Quillon es el bioparque que cuenta con 10 hectáreas para la conservación de animales ¡Vamos! La mayor parte de las especies que aquí viven han sido rescatadas de la tenencia ilegal y del contrabando pero también encontramos especies que han sido donadas por los círculos En el bioparque podemos encontrar diferentes especies entre los que destacan los leones, el oso, las llamas y los entretenidos bonitos Y siguiendo nuestra ruta camino a Cerro Negro nos encontramos con una típica fábrica de licores artesanales donde podremos degustar y comprar algunos recuerdos Tenemos una gama de más de 60 productos diferentes pero entre ellos, como el más novedoso, es un licor de Maki que es este Por si ustedes no saben, el Maki es una de las 5 supercruples que existen en el mundo y tiene muy buena aceptación y los invito para que lo venden a Parú Y siguiendo con nuestra visita por este increíble destino no podemos dejar de visitar la ruta del vino En esta oportunidad podremos caminar por los viñedos y visitar las bodegas donde se encuentran las cubas donde se produce este vino Como podemos apreciar en esta bodega podemos encontrar dos tipos de cubas La primera, de madera de Raulí y la segunda, de acero inoxidable Luego de nuestra visita podremos ir a la tienda a degustar y a comprar los productos más típicos de la zona Y como lo mejor queda para el final quiero mostrarles esta joyita A 29 kilómetros desde Quillón podremos encontrar en el sector de Liocura Bajo estas increíbles cascadas del río Itatán En este sector también podrás encontrar alocamientos como cabañas y camping Y no podía dejar de irme sin tomarme una cervecita artesanal de acá ¡Vamos! Y con este rico choco artesanal me despido ¡Mmm! Totalmente recomendable Y esto fue Quillón Nos vemos ¡Chao!